Si te vas, te enseño, no sé cómo es la vida Y ahora están los bailadores Ven de la boquita, ven de la boquita Y caballero más, pero me lo encontré Te vas a sentir bien con el dedo Y la niña cantaba Pero no le dices paso al corazón Tú en un cielo sin razón Si nací en el lugar de tus deseos Si te sale tu suerte Me voy a levantarte y voy a aspirar Y se haré que lo hiciera Porque ese es un honor a mí Porque Ahora voy a sacar las fuerzas de tu ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor No se debe rogar Corazón sin querer, no fuerte Corazón por favor de decirlo Que el amor se le pasó el tiempo Y no quiero quedarme, soledad y caminó Dime ya, ¿por qué te dan miedo? Que el amor se le pasó el tiempo Y no quiero quedarme, soledad y caminó Ay corazón, si te vas Y no quiero quedarme, soledad y caminó 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 Y no quiero quedarme, soledad y caminó